hola hola muy buenas a todos comenzamos un nuevo vídeo tutorial tutorial de con la raza terran vamos a ver qué podemos hacer con la raza terran estamos en en bronce 3 y hicimos anteriormente tutorial con ser llegamos a los tres y con platos quedamos en plata 1 hoy día nos toca con perra en mazams dice hola 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 mazams cómo estás así que vamos a comenzar vamos a comenzar nuevo stream un nuevo tutorial así que vamos a comenzar con esta primera partida se escucha bien emma me avisas vamos a comenzar rob guión bajo es dice hello hello bueno bueno rob cómo estamos vamos a comenzar con tu raza en mazams dice si dos todo bien que bueno vamos a comenzar con la raza terran a ver qué voy a hacer a lo mejor va a ser la primera derrota que va a tener en los tutoriales roguión bajo es dice algún build en particular que vas a enseñar no como sobrevivir yo creo a dos bases lo principal sería sobrevivir a los puches a los solín y después hacer un ataque a dos bases yo creo que con eso manejando bien eso se puede llegar fácilmente a a platino y a diamante yo creo que si se puede saber detectar los chis y armarse para atacar a dos bases creo que puede ser bien bueno nos tocó protos siempre vamos a ir a fautear con la con el primer bc que sale después del depósito nos vamos a gualear siempre también contra todas las razas es protos a veces los protos también te pueden hacer una linea una base así que vamos a construir dos gases al principio nos vamos a expandir después de la factory bueno tiene dos pilones así que me sigue todo con todos los obreros no me lo atrapó me atrapó los obreros después que sale de la barraca mejoramos el centro de mando A comando orbital se llama Si, centro de mando A comando orbital O tenemos 100 150 y 100 de gas, hacemos una factory Está a doble gas No sé si puede ser Puede ser algo Pegamos la mula Para sacar mi ideal más rápido Igual voy a dar un reaper mejor Voy a dar un reaper Para ver exactamente Qué es lo que está haciendo Ahora que tengo los 400 Voy a hacer el centro de mando Tratamos Para los tanques Hacemos ahora el puerto estelar Bueno, no me entrego con el celos Ya con esto defiendo ¿Quién quiere? ¿Me vas a dar un? Vamos a hacer otra Mejor que valga la pena Está sacando cañón Borja Bueno, ya con lo que vimos Podemos Atacar ejército Y atacar Que tiene buena producción Así que Podemos prepararnos Para ir a atacar Sacamos Verrax El skin pack Otro tanque También tenemos que mejorar Este centro orbital Para sacar mulas De los dos Sacamos las médicas Nos vamos a asegurar Con la vida de genetía Igual Está teniendo retras Por si viene Alguna invisible Estamos en depósitos Nos vamos a gualear Acá en la entrada Se necesitan más depósitos De suministros Se necesitan más depósitos Cuenta conmigo Minerales insuficientes Estamos más médicas Minerales insuficientes Hasta tenemos una Contré yo creo que está bien Contré médicas Hacemos una torreta Por si las moscas Por si acaso Nos piden mal parados Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes ¿Qué recloca conmigo? ¿Cuánto viene el tanque? 150 Hay 127 Cortar Seministros Ahora nos dedicamos Solamente a A sacar ejército Vamos a sacar aquí La mejora también De los marines Ya que salga el siguiente Tanque Vamos a ir a atacar Vamos a ir a expansión Me viene a expansión Así que Ya con lo que tenemos Vamos a atacar Nos juntamos acá Para que Juntamos al ejército Antes de llegar allá Y vamos a mandar Todos los refuerzos A Directo Al combate Podemos tomar Tercera base Por minita También Aún más Ah Tenía un pilón ahí Para detectar Y vamos a seguir Los tanques No sé si tiene No sé si tiene Tiene carries Uy No importa porque los maníos Son buenos Contra los interceptores Los marines Pegan mucho Contra los interceptores Así que selecciono Todos los Se le van a acabar Los interceptores Vamos los tanques Energía Insuficiente Investigación Finalizada Nos vamos A la avenida De minerales A matar Obreros Dos Dos Todos 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 Tercera fif Dos 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 ya con eso es suficiente ya no tiro mas skill pack porque estan muy rojas las unidades en amarillo siempre la otra base? parece que no no tiene mas bases y así ganamos la primera partida las KR no son muy buenas al inicio de la partida y menos contra Terran porque los Terran si que tienen bastante daño con los Marines nos toca ahora Terran vs Terran Terran vs Terran bueno tenemos que prepararnos al principio para que no nos hagan un push de reaper que puede ser dañino así que vamos a construir también a una base estaba tirando el crono al al centro de mando como se espera vamos a construir a una base dos bases uno 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 después no se por donde la salida bueno después de construir el depósito nos vamos a scautear ahora si vamos a hacer el gas antes de la barraca así que cuando yo tengo los los 50 los 75 hago el gas se necesitan mas depósitos de suministro ahora tengo el gas un poco mas rápido y ahora voy a hacer el cuartel adalox-bajos dice hola 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 adalox como estas? pues ahora sacamos otro gas como va el tutorial? aquí segunda partida recién hacemos otro gas comenzamos a sacar gas del primero que hicimos después del cuartel vamos a hacer un reaper y vamos a construir la factory para sacar helions que era protos? no era terran bueno no atacamos gas entonces acá tenia dos bases o un gas igual por lo que veo parece que quiere hacer un ataque a un a una base así que puedo hacer puede hacer otro cuartel y una factory tiene un gas solamente este tiene doble gate pero no esta esta haciendo un núcleo cibernético voy a mandar un reaper a ver si puedo molestar no este lo mando acá porque ya con el reaper voy a poder eh sacamos el centro el centro de reaper este lo vamos a mandar con rally a a la otra base vamos a sacar tanques y acá reactor y aquí vamos a sacar el tecnolab centro de mando finalista bajo el la mula y ahora vamos a construir la expansión vamos a poner el reaper a molestar le damos el no al que se mete el gas porque se mete el gas eh desaparece entonces nos aseguramos mientras estoy atacando acá puedo manejar acá abajo las le doy al que esta dañado ahí le hago focus ya me voy y después sigo a seguir de uy por que no hice y construimos un bunker acá al entrar se esta expandiendo volvemos a molestar con el el reaper el camino desde luego de acuerdo a un lado con permiso listo para rodar bien eso es nooo ahhh me lo mataron me fallo el jeep vamos a sacar el skin pack y construimos acá los depósitos vamos a ceder también un puerto estelar vamos a ceder también un puerto estelar tambien lo cambiamos con el reactor se necesita gas vespeno insuficiente se necesitan mas depósitos de suministro Bueno con eso lo gualeamos full Y yo creo que vamos a sacar otro también Aquí también tengo que sacar el orbital Minerales insuficientes Pero por lo que vi no tenía tecnología todavía Vamos a hacer otro cuartel Vamos a sacar tres cuarteles Ya con dos tanques está bien Y ahora cambiamos para Para sacar los médicos Ya con dos tanques está bien Sacamos también la Bahía Ingeniería Para la detección de los invisibles Y la mejora La mejora Tenía proxy Danielazo1987 dice Te voy a pitear Danielazo Me vas a hacer una cuenta smurf para Para pillarme Para pillarme en el ladder Y ahora nos dedicamos solamente a sacar unidades Agarro otro gas acá Sacamos más depósitos Vamos a pasar la bomba Falta americana tenemos Una soldada No está Robbion bajo es dice Me voy a hacer una cuenta branch Para puro pillarte en el ladder Dale, dale Para la primera derrota La primera derrota de los tutoriales Debe colocarse sobre un G Investigación finalizada Le he ganado que más te esterran pero Adalox guión bajos dice Calmense gozu quiere su racha de victorias No, no pasa nada Todavía estáis listos los tutoriales Vamos a ver En qué nivel voy a tener Mi primera derrota Y con qué raza Robbion bajo es dice Me dan pena los broncecitos A los que destruyes Todo sea por Por fines educativos Y ahora vamos a ir Adalox guión bajos dice Un minuto de silencio Va a tirar un scan Para ver que es lo que tiene Si venía un prisma Ya vamos a ir A atacar Vamos a ir con este Le ponemos control 3 A las hostilidades Y los que vayan saliendo Los vamos a dejar acá En casa Para defender El tanque lo podemos asediar Falta gas Y llevamos algunas unidades Para atacar Vamos a acercar Vamos a acercar los tanques Le dañamos el PRIMMAN Le dañamos el PRIMMAN Adelante Alcantamos los tanques De test Casi casi lo vi en el último segundo Los de test Robbion bajo es dice Penitia Oye pero si soy bronce No a ver Soy plata 3 Tengo nivel de Adalox Y Adalox es mucho mejor que yo Con Como el nivel que estoy jugando ahora Adalox Setmul Esto es un tutorial de liga baja Por Robb Tengo que empezar desde Lo más bajo Que podemos Llevo dos victorias solamente Así desinstalan al stackbox la gente Después de eso No pero el Perran es mi peor raza Adalox Guión bajos dice MMM Estoy en bronce Creo que más tarde me conectaré V Miren me tocó un oro De una Un oro Sabéis que voy a jugar El otro día estuve mirando Estuve mirando un Perran Contra quien Estaba jugando contra Pick Creo No Era otro O de Kim Robby Ojo se vendrá la finalización De Gosu Y Sacaba Puro Bayo Contra ¿Dónde está? Sacaba Solamente Bayo Contra Protoss Puro Marine Marauder Médica Voy a intentar Esa Esa V Puro Marine Marauder Después de Construir Depósito Vamos a Escautear Vamos a sacar El Cuartel Primero Después el Gas Solo Contra Terra Estamos haciendo Primero Gas Para tener Bien rápido El Reaper Y la Factory Ahora podemos hacer Cuartel Expansión Con triple Racks Y después Sacamos Factory Y Los que te atacan El trabajador Son Puede que sepan Un poco más O no No se sabe Viene con un ataque Rápido A ver Tiene un Gas Vamos a quitarle A ver Tiene Panta Tiene Panta Tiene Núcle Submítico Ya Vamos a quitarle La expansión Minerales Insuficientes Minerales Insuficientes Eso es muy molesto Cuando juegas Cuando juegas Protoss Y nos vamos Vamos para una casa Vamos a hacer Otro depósito Y otro Cuartel Vamos a seguir Sacando Marines Antes de que Sea destruida La cancelamos Para que nos devuelva Algo de mineral Ahí la cancelamos Minerales Insuficientes Minerales Insuficientes Minerales Minerales Insuficientes Bueno Ahí nos molestamos Esperamos Me falta todavía Para poder destruirlo Acá sacamos Tecnolab Para 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 Tenemos un Bumper Minerales Insuficientes Listo ¿Quién quiere probar? Anexo Finalizado Bueno Ahí la cancelamos Sacamos el Spin Y Un igual Una Hacto Y Acá vamos a sacar Doble reactor Yo creo Puede ser Para La ingeniería Fénix ¿Te ha alucinado? Anexo Finalizado Vamos a hacer ¿Por qué Ponamos Pobolín Vamos a asegurar Con las carretas Vamos a hacer El wall Damos Otro Depósito Sacamos El Más uno De ataque Y Sacamos Tartas Unidades ¿Por qué se levantó Esa? Danielazo 1987 Dice Es de Terambraans Dudar si es una Alucinación o real Exacto No porque No sé si tiene Portal o no Pero no sé Si tenía SEM No tenía Torreta Así que No 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 Que sabría Decir Bueno Si Tenía Ahí Una Alucinación El Este S no es de verdad Cierto Igual es duro Muérete Adalox Guión Bajos Dice Ojo Pobre Arconte No Era Alucinado No pero ya Cuando salgan Las médicas Se me facilitan Las cosas Igual se está yendo Como Mediolín Pero Voy a sacar Otro Otro Guantel Guantel Vamos a sacar Los pepinos No sé ¿Cómo se llama? Concusic Chelo Lo ¿Cómo era? ¿El cudo de confusión? No va a ser Y vamos a hacer El Hacer el Tundro Vamos a hacer Tundro Voy a tomar Tercer Guantel No puedo Construir Aquí Vamos a Pasar La Se necesitan Más Depósitos O no Va a La Armería Para sacar Después El Matón De Ataque Y Vamos A Propiar Aquí No se olviden Ver los Tutorials Y si ahí Puedan Mejorar En SC2 Este Me Está Mimiendo Ya Viene Coloso El Monje Guión Bajo Funky Dice Ja 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 Y yo Que estaba Este No es un oro Real Ya Vamos a ver Te puedo atacar Ahora Igual Tiene harto Porque si me sale El coloso Y yo Así Jugando Tranquilamente Parece Que No era Un nuevo Real Si Eso Por eso Te voy a decir Haciendo Tecno Lava Aquí Vamos A mandar Todo Al Ataque Anexo Finalizado Campo De Minerales Agotado No está El tanque Listo Para Saquear Listo Para Minerales Agotado Listo 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 Adalox Guión Bajos Dice GG Con ese Glink Que me asusté Era de oro De verdad No sé Puede ser Era tipo Oro Adalox Era el oro Falso Oro Falso Si Estaba Muy relajado Y de repente Veo que Me Linkea Y me Me va a matar Y Y Estaba Y Estaba sacando Colos Con Termo Lanza Y Dije Oh Puede Peligrar Esta La Situación Goz Goz Reventando A Los Bronces Como Si fueran Pipocas Guión Bajo Que Pipocas Minerales Insuficientes No Si no era bronce Era Era oro Minerales Insuficientes Era oro Palomitas Sexty Minerales Yo cuando era Uh Terran Versus Terran 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 Si Minerales Insuficientes Yo cuando era Yo partí en oro Creo En oro Uno Y los oro Terran Eran los que más Me costaba Ganar Minerales Insuficientes Y con Ser Creo que partí Como en plata Quería Puro hacer Yo El Los Serling Con velocidad A todos Les ganaba Pero menos Los Terran Porque se Gualeaban Entonces Que empecé A hacer Empecé A hacer Dross De Serling Pero igual Me mataban O sea Gané Un par De veces Pero Después Me hacía Difícil Y el Marine Era Si Emótico No Cara Riendo Marine Rush No Estamos Estamos jugando Magdow Game Estamos Haciendo Para Para defender Los dos Lin Y después Ganar Un ataque Quieres Jugar Limpio V Si Juguando Limpio Hay que Defender Y Después Después Vamos a hacer Marines Y Tan Está bien Redejo Con el Tutopulgares Hacia arriba Dale Dale Yo creo Que va a tratar De sacar Un tanque Rápido Para Los Los Ripper Puede ser Minerales ¿Por qué No sube? Así Que Nos Vamos A tratar De ir A Vikingo Tanque Y Marín Puede ser Marín Eso Si Alguno Marín También Puede ser Bueno Puede ser Algunos Drops De Minerales Voy a hacer Otro Otro Cuartel Igual Vamos a sacar El Tecnolab Bien Rápido Para Asegurarnos Con un tanque Hacemos Otro Depósito Para no Quedarnos En Playlock Y Ahora Podemos Hacer Puerto Estelar Puerto Estelar Vamos a hacer Un tanque Bien Rápido Igual Cuanto Hay un tanque 740 Rob Guión Bajos Dice Con Cuanto De M Marbas Eh No se 2000 y algo Creo 2000 No se Pero es que Igual A cada uno No se puede Confiar Porque A veces Igual Te salen Smurf Entonces No te voy Confiar Minerales Insuficientes Y así Que ahora Vamos a Hacer un Liberator Para ir Ammonizar Vamos a mandarlo Por aquí Y después Acá Vamos a hacer El tanque Aquí Vamos a hacer Un tanque Yo dije Que voy a hacer River Eso fue bueno Para mi Buenísimo Y nos Vamos a expandir Perdió Todos los Reaper Con el tanque Bien Posicionado Y ahora Tenemos Ventaja No creo Que se Está expandiendo Adalox Adalox Bajos Dice Pobres Reaper Solo hacían Ordenes Solo cumplían Ordenes Y vamos a A mandar El Liberator Con el Bueno Ganamos Lo más Lo más probable Es que con Terran Versus Terran Quedan Venir Con un Proxy De Reaper O mucho Marín Y ya Con un Tanque Asediado Defiendes 2000 Vamos Roto Yo me 10 Victorias Terran Pero Que plata Hay Acierto Plata Plata 2 Mil Plata 2 Rápido Subir Estoy Mejor Que Adalox Cuando me Salga Set Voy a Jugar Bio Video Eso Bueno O Podríamos Hacer Push A Una Base Podríamos Intentar Igual Ahora Un Push A Una Base O No Yo Creo Que Atras Amo Much Igual A Una Base Si Te Dije 2000 Alalox Guión Bajos Dice 2060 Cuando Venga La Dos O Tres Partes Se Vienen Rasi Si No Se Error Eran 2060 Creo Te Lo Dije Pero Parece Que No Estaba Prestando Atención Era Un Set Primer Set De Primer No 2130 2130 Rob Estamos en plata 2 Plata 2 ¿Por qué se salió? No sé Voy a ver si me tomo con Dani Lazo Que dijo que se iba a creer la cuenta de Dani Lazo Rob Voy a crear la cuenta de Samud Si yo creo que ya parando en los Reapers No creo que haya tenido mucho tampoco entonces Dijo ya Y otra vez Terran Terran vs Terran Yo creo que vamos a hacer la misma estrategia A una base Tanque rápido Varias marines Minerales No respondo preguntas Verdad que estoy con la cuenta de Guastuquiado ¿Por qué alguien preguntaría? ¿Eres de verdad? Falta 999993 430 Para el PVP-XT Ah dale Te falta poquito No porque si le digo yes va a pensar que no Pero en cambio si no le digo nada Puede decir Ah es una mujer Porque no quiere decir que es mujer ¿Entendí? Estamos jugando Estamos haciendo juegos mentales Yo iba a decir ¿Qué tal? Leave me alone Minerales insuficientes Igual si me insultas Bueno que Hasta el momento Con la cuenta de Guastuquiado Nadie me ha insultado Hasta el momento no me ha llevado ningún insulto Ni que soy smoot Ni nada Hacemos el otro gas ¿Roxy Reaper será? No, ahí está, normal ¿Dónde vas? Adalox guión bajos dice ¿Cómo que tipo de animal? ¿Todos los animales? O sea, ¿me gustan los animales? ¿Cómo mascota ese es tú? Un perro gato loro ETC Ah, pájaros no Como mascota pájaros no No me gusta Pero nunca he tenido un en verdad Pero antes me gustaban solo los perros Pero después llegó mi gato chascón El que le he mostrado a veces en cámara Y no Me robó el corazón el chat Así que Si me gustan los gatos igual ahora Adalox me quiere distraer para que pierda Cuando tengas animal especial mostrando a mi animal name ¿Tiene animal tú? Estoy en media clase XD ¿En clase de qué? Si estamos en verano Va a ser un liberator también nuevamente Y lo vamos a mandar a través del mapa Y ahora vamos a hacer la expansión Prefiero no decirlo ya cuestas en tuto del YouTube Ok, ok Vamos a hacer otro depósito para no quedarnos el playblock Vamos a subir al tanque Y vamos a subir el centro de mano Aquí que queda al alcance del tanque Aunque no sabemos nada Vamos a ver que tiene Está expandiendo también Bueno, bueno ¿No tiene Marilis? Tiene reactor A lo mejor le hacemos daño con el liberator Lo vamos a A seguir aquí Vamos a sacar de otro tanque Vamos a hacer acá un depósito No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Y si ahí seguir viendo más partes Gracias, gracias Adaloy Vamos a hacer Tecnolab y otro Otro guardel Ahora llevamos estos para abajo Y vamos a seguir el tanque aquí para defender Y ¿Cuánto ya? Matamos dos Dos con el Tiene fortaleza planetaria La principal Vamos a hacerle la torreta Se vienen las Alcanzo antes que termine, ¿no? Parece que sí Uh, lo maté Nooo, se fue para allá Agarra algunos vikingos Agarra el steam pack Y vamos a mandar acá Los otros obreros Bueno, igual maté harto Algo de daño se hizo Vamos a hacer más vikingos ¿Cuántos liberadores recomiendas sacar para molestar? Uno solamente porque Si gastan mucho y no funcionan Era ejército que podría Que va a tener de menos Mejora del centro de mando finalizada Bueno, ahí le quité el tiempo de minado XGM-Rodolfino dice Holy cunto dura el tutorial Soy de malo con Teran Eh, unas dos horas puede ser yo creo Una hora cuarenta más Pero Rodolfino es bueno con toda la raza Dice, ok, recuerdo sacar como 4 XD Si, pues es que ahí pierdes ventaja Porque Porque el otro si te saca, no sé, vikingos Con dos vikingos te mata todo tu liberator O con marines, si te lo asedia bien Eh, te va a matar igual A ver que tiene acá Mmm Yo creo que unos cuantos tanques más Y los vamos a atacar Bueno, que lo voy a atacar ahora Yo creo que no tiene mucho para defender Está con mucha defensa estática Entonces vamos a ir a Vamos a ir a atacarlo Mandamos el rally para allá Sacamos vikingos Y nos faltan depósitos Vamos a sacar tercer abaste Ya cuando está más o menos Saturada una línea Puedes mandar Puedes hacer la otra Antes de que esté saturada Faltan depósitos Vamos a acedear los tanques Uno aquí Y otro por aquí Y ahora llevamos las unidades Dejamos empatrullar aquí Los vikingos Para que tengan visión Los tanques Llegamos otro tanque aquí Y hacemos más tanques Acá tengo todas mis estructuras En control 2 Ah, no las tienen ustedes Pero acá abajo las puedo seleccionar Y se vino un BCE para acá Yo no quería un BCE Vamos a sacar otro gas Y más depósitos Este tanque lo vamos a acercar un poco más Ah, está reparando Ah, no, no, está reparando A mí siempre me molesta El supply Q Me recomiendas Siempre tienes que estar mirando Y... Por ejemplo Si estás sacando unidades Y hace rato Que no sacas depósitos Tienes que hacer Oye, ¿cómo reparan eso? Muy rápido Ya abro ya con dos tanques más Todos los BCE están reparando Va a ser más tanques Pero dan radio pura Vamos a hacer otro Otro Y vamos a hacer más Oh, me falta gas Va a ser más Más gas Me falta gas para sacar más gas No, 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 no Cayó Como está en el... Tantos tanques Sí, mucho tanques Vamos a ver qué tiene arriba Aquí vamos a sellar también Los tanques Y ya con esto Yo creo que ya Ya es too much ¿No? Qué bien, ¿eh? No, no hay nada Pobre base Vamos a ver el tanque Y ya Si levantan este edificio Así es que lo acerran Aquí Nadie me seguí Va a decir Me ganó una mujer No tenía otra cuenta Así que por eso Célula de costo No tenía otra cuenta Mira, era oro 1 Era oro 1 Mira, platino Mira Era culte de mi cuenta Para Q Me lo subas V Sí, te la subo fácil Pero después Vaya a perder Hombre La que te subo más fácil Es la de Protoss O Sergi Igual es rápido Para subir Terran yo creo que Sube un poco más lento Como yo creo que Al menos yo soy como más defensivo Con Terran Y después Otro Terran Me tocó contra mí Lo malo de Apiu Me tocaría con gente capa Y no puedo ganar nada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para qué vaya a subir? Este es sin rank Así que seguro Puede que sea A lo mejor es bueno No sé Será nuestra primera Vamos a conocer la derrota Como dice William Ahorita deben estar Dándose partidas rápidas Minerales insuficientes Se necesitan más depósitos De suministro Minerales insuficientes Minerales insuficientes Voy a hacer un Reaper ahora Un ataque con Reapers Cuidado Gosu Se venjen por todos los bronces Que venciste Minerales insuficientes Ahora me viene la La venganza Minerales insuficientes Minerales insuficientes A moverse Me viene la venganza De los perras Después a mí me dicen Que la venganza No es buena Y ellos hacen venganza XD Y se gualeó A mí me mató Me va a matar mi ¿Cuánto hago? ¿Dos o tres? Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes No puedo construir aquí Nuestros BSE están siendo Minerales insuficientes Minerales insuficientes Sacó Marín Así que puedo ir para allá Cuando tenga dos Mejora del centro de mando finalizada Minerales insuficientes Otro depósito Ah no Tú no salías Minerales insuficientes Ah me equivocé Minerales insuficientes Minerales insuficientes ¿Qué es? ¿Qué es? Muerte desde arriba ¿Cuánto vale? Tengo más piel El marín solo Ahí está No sé si me funcione A ver voy a hacer No creo que alcance a hacer otro Va a hacer una parte bien Va a hacer una parte bien Eso fue bueno Yo creo que ya Así que Buena guía Goz un momento recomendaciones que recomiendas a la hora de subir en rank Recomendaciones que recomiendo Practicar y ver tutoriales Practicar y ver tutoriales es una buena recomendación Ver también en qué te equivocaste o saber en qué te equivocaste No es necesario ver un replay si sabes qué hiciste mal Plata 1, ya estamos llegando a oro casi Y jugar para Adalox, no estás jugando Y qué si tú llegaste a 3004 o le pasaste la cuenta a alguien a Adalox Cuéntanos la verdad Porque a veces no juegas bien y a veces juegas bien XGM-Rodolfino dice Hay errores no forzados y GG Exacto No sé, pues no escauteaste o pensaste que venía una pose y era otra Entonces Sabes que te equivocaste en eso, pero No tienes para qué ver en qué te equivocaste Oye, qué ligar el Rodolfino con Terran Porque yo he llegado a diamantes Es lo máximo Terran versus Terran de nuevo, ¿cierto? Sí Ya no va a ser la misma, ahora me va a defender Igual que lo hice al principio Ah, oro, oro cuánto Vamos a hacer el reactor ¿Cómo se llama? No tiene bien Vamos a mandar aquí el trabajador a hacer el cuartel Y ahora hacemos el otro gas Y ahora hacemos el otro gas Mandamos a otro obrero Aunque con ese Reaper Con ese Proxy Reaper O el ataque en Rouge de Reaper Con Terran versus Terran Uno creo, jajaja Vale En Terran versus Terran es muy fuerte No he jugado mucho Quiero mejorar estándar apertura Sí, es práctica nomás Terran, Sergi, Protos Vamos a mandar el Ripple Adalox-Bajos dice Dos recomendación que recomiendas Para saber cuándo cambiar de unidades o a qué ir Tienes que ver qué es lo que está haciendo tu rival Por ejemplo, si tú estás preparando un ataque Y ves que tu rival te viene con algo también Y su ataque sale antes que el tuyo No te conviene seguir con el ataque Tienes que pasar a defensa Mejora del centro de mando finalizada Ha llegado la muerte Muchas gracias por el follow, Yogameblogger Yogameblogger, muchas gracias por el follow Primer follow que tenemos en la tarde Vamos a ir por el Ripple Hola, hola, ¿cómo estás? Te cuento que normalmente hacemos Adalox-Bajos dice Estas y más recomendaciones a lo largo de los tutorials Por gosu pulgares hacia arriba Tiene harto marín Se está expandiendo rápidamente Saludos desde Perú Buena, buena Hoy tenemos Clanwar contra Contra GoPerú A las 10 de la noche tenemos Clanwar contra GoPerú Se está expandiendo rápidamente Así que yo Voy a hacerle un push a una base Pero Sí, vamos a hacerle un push a una base Van a darle un Libre Héctor igual Y después Y ahora me voy a tratar de expandir acá Libre Héctor Adalox-Bajos dice No se olviden venir a ver en Clanwar Comenzamos el día Hoy el stream a las 9 y a las 10 de Clanwar Voy a hacer un chatting por mientras Vamos a ver cómo sale Un just chatting Hora Argentina Sí, hora Argentina y Chile también Esa misma hora más o menos Voy a expandirme ahora Porque si no me hagan muy atrás Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Ahí viene el Libre Héctor Ahí viene el Libre Héctor Vamos a levantarlo aquí YogaMeBlojer dice Pregunta ¿Cómo haces para mejorar tu APM? Tienes que practicar O sea, mientras más juegas Más rápido te acostumbras Lo voy a hacer que estoy acá para Para distraerlo y atacarlo con el Libre Héctor Por abajo que no lo vea Lo voy a distraer como que estoy acá arriba Y mi Libre Héctor está yendo por abajo Acá y va a ser daño ¿Viste? Lo distraje por un lado Y lo ataque por el otro Mira cuántos kills lleva ese Libre Héctor 7 YogaMeBlojer dice ¿Al día cuántas partidas haces? Yo no mucho Si es que la verdad que soy más cast Estoy haciendo ahora strip de casting Estoy casteando partidas Y... Y hago que los demás jueguen también XGM-Rodolfino dice Es mejor el APM El APM sí Y mira cuántos kills lleva este 22 kills del Libre Héctor Eso fue demasiado bueno para nosotros Bueno me importa Tenemos mucho daño Vamos a hacer Y no sé por qué está con el Rally para allá Mil veces Bueno Esto fue suficiente por ahora Adalox-Bajos dice No se olviden Hagan tomar decisiones a sus enemigos La mayoría se equivocará al decidir Voy a hacer un drop ahora Porque se ha seguido aquí Entonces vamos a... Pero le hice mucho daño económico Le maté demasiadas veces Así que voy a hacer un drop Vamos a hacer más tanques Y... Minerales insuficientes Voy a hacer aquí otro guardeo Minerales insuficientes Rayos Anexo finalizado Que liga eres Yo gamer vlogger Que liga tienes en esta... Uh Que liga tienes en esta... Y vamos a tomar... No, todavía no Vamos a llevar otro tanque Y un valiente Y vamos a llevar el rincón Y... Si nos acedamos ahí en esa parte Vamos a tener ventaja Porque... El tiene todas las posibilidades Abajo Lo tengo en esta cana acá El va a creer que voy acá Y le voy a dropear Le voy a dropear acá Cerca de la guía de Minerales Y asedamos los tanques Y aquí tenemos buena posición Los drafts de la muerte Ya murió ese Ya murió ese Se dio los marines ahí Con los dos marines Le voy a matar Uh, lo va reparando Lo va reparando Repara Pero ahora se acercó a los tanques Y... Eso fue malo Y... 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 Drop de la muerte Estamos en plata 2 Pero... Estamos en oro Creo que acá está el MMR Tenemos 2370 Subiendo de rango De forma bestial Y estamos en oro 3 Partimos en plata 3 Y estamos en oro 3 En una hora ¿Viste? Si la cosa es que si ganas Y no pierdes Sube rápidamente el MMR ¿Viste? El más alto que tengo Con Cerca de hasta oro 3 Y con Proto que hasta plata Que partir de más alto Parece con Terra Partir de más alto Otro perra ¿Por qué emparejar a bronce con oro guión bajo? No, es que yo tengo MMR de oro Yo tengo MMR de oro No es este mi liga Va a ser algo Va a ser otro Proxy Reaper Entonces tuve igual Yo por Q me emparejo Con un oro siendo bronce V ¿Por qué tienes MMR de oro? Este es tu MMR El que vale No tu liga Como bajo el MMR XT Perdiendo Perdiendo Baja Que es Va a creer que soy malo a lo mejor Esperemos Si es que viene Porque a lo mejor ni viene Entonces tenemos aquí los dos Vamos a mandar más Adalox guión bajos dice P.O.B. Le descubren el Scout Llega, 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 llega Uh, alcanzó No, lo puse en un lugar Ultra secreto No creo que eso No creo que lo descubra Lo que sí, él está viendo Que está tarde Mi barraco Porque seguro que él ya Ya la tiene lista Ya, bueno, estamos en el Scout Porque ella que me quiere Ahí P.O.B.P.V.P. Entrense Gas Vespeno insuficiente Trabajo Adelante Mejora del centro de mando finalizada Sí, señor ¿Cuánto vale? Oh Nuestros B.C.E. Están siendo atacados Estamos juntos Ha llegado la muerte Si tú no haces marineras Y ellos te hacen marineras Y XD No, pero ya con esto Voy a ir a atacarlo a alguien Se necesitan más depósitos de suministro Parece que me equivoqué Me moría de ganas Con todo ¿Quién quiere probar? ¿Ah? En la retaguarda Te estaba esperando ¿Me vas a dar órdenes? Excelente Mejor que valga la pena Poder es reto Armado y listo Se necesitan más depósitos de suministro Uh, eso no lo vi Estaban acá en los rayos Resiste Resiste Se necesitan más depósitos de suministro ¿Adelante? ¿Ah? Sí Mejor que valga la pena ¿Quién quiere probar? Tu primera derrota No tiene que ser con un simple marineras Y tiene que ser épica No Con todo el rigor Te estaba esperando Oh sí, nena No Casi, casi, casi No tenía nada Para defender Yo creo, ¿no? No, no tenía nada Llegaron los marines No Bueno Defendimos Casi, casi, casi Uff, pasamos susto Ya, para la próxima va a defender No es mejor Estuvo Estuvo muy ajustado No Otro derrota Ya, parece que es más safe La primera La primera build que hice Así que vamos a ir safe Minerales Insuficientes Minerales Insuficientes Vamos a ver Vamos a ver Minerales Insuficientes Pero ahora voy a escautear Sí Terambies 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 Otra vez Digamos como cuatro, ¿no? Minerales Insuficientes Bueno Aquí está En la pasada Me pasó con escautear También Minerales Insuficientes El scout es importante Ya descubrimos Ya descubrimos El portero MMLSC2 quiere Q Pierdas por un Terano Cuonda XT Puede ser también Puede ser una opción Minerales Insuficientes Minerales Insuficientes Minerales Insuficientes ¿Qué sucede? S Listo Mala Mala ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a ver Bueno Está normal Bosu Puedes dar sentido A la derrota Nunca fue una opción Bueno Ya se cerró Me equivoqué Era Marine No era Reaper Sacó Reaper A un lado Con permiso S Listo ¿Dónde estaba? ¿A qué? Malasco S Listo Armado Va a ser El depósito No me quedaron El supply block Mejor que valga la pena Aseguramos con el tanque Minerales Minerales Insuficientes ¿Qué sucede? Pese Listo No me quedaron Sin libre Hijo Me pasa A dar órdenes Pese Listo Minerales Insuficientes Minerales Se necesitan Más depósitos De suministro En camino ¿Quién quiere probar? ¿Cuánto te dice? Mister Guión bajo Tactical Dice Hola Buena vena Mister Tactical ¿Cómo estás? A un lado Con permiso Estamos aquí Haciendo un tutorial De Terran ¿Qué raza eres tú? Adalox Guión bajos Dice MMM Me desaparezco MMM Siempre hace lo mismo Y después vuelvo Siempre Fim Nuestro Nuestro Pese Y Están Listo Muy tarde Muy tarde Cuidado Fijate cuidado Te hayan hecho Un rasi Un rasi Listo para rodar Andando Mejor que valga la pena Es Sí señor Déjamelo a mí No tengo paciencia Para estar aquí ¿Qué? ¿Qué? Retirar 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 Con todo el rigor No tengo nada Enfermedía Rayos Tengo harto gas O sea Harto Bien ha escondido Bien ha escondido el núcleo De Fiu Chan No No pero yo tengo Mucha ventaja Uy Siempre Me equivoqué Bueno No está mal Porque A un Q Porque es teletransporto No será Que será Proxy No porque Estaba defendiendo Estaba defendiendo Con esto Lo tenía Muy asediado No tiene expansión ¿Cierto? O sea Uso el salto táctico Puede ser igual No abre aquí Con este ejército Proxy debe ser Extir Puede ser Ah sí Verdad que uso el salto ¿Qué dice esto? Vamos a ver Verdad verdad Toda la razón Ahí está Bueno Eso fue lo Minerales insuficientes Ya nos vamos Al ataque Falta el depósito Minerales insuficientes Minerales insuficientes No puedo construir No puedo construir aquí Justo ahí Listo para saquear ¿Listos para la guerra? Llegando Claro que Armado Canales de comunicación Hecho para el combate Muy bien Energía insuficiente No tengo paciencia No tengo paciencia Para estar aquí Intentado No tengo paciencia No tengo paciencia Para estar aquí No tengo paciencia Tengo una ventaja, si, porque él tenía una sola base y él tenía una sola base y yo tenía harto anti-héreo, le he matado a los discos que tenían primero que dijo GG XD ah de los rivales toda la razón dame un minuto, voy al baño y regreso alguien acui con vida hola alguien acui con vida XD hola alguien acui con vida xd pero que el otro Y dice, ah, lo que dice, si sabe que estamos aquí con vida, lo sabe, lo sabe. Ahí está, volvió. Volvió, volvió, estaba en el baño. También tengo que hacer mis necesidades. Ojalá que no sea... ¿Por qué? Franco Paredes, no te creo, otros te erran, no te creo. En serio, guión, bajo. Por favor. Minerales insuficientes. Vamos a hacer el gas. Cerran los que cerran. Hacemos primero el gas. Después... Después la barraca. Se necesitan más depósitos de suministros. Ahora mandamos... En Mazams dice, arroba Adalox guión bajo o X de una bromita a Mix. Jeje. Mandamos el obrero a escaupear... ...la base enemiga y ahora hacemos... ...hacemos otro gas. Adalox guión bajos dice, bromitas de Van, V. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Ese... Listo. Mal... Al... ¿Qué? Malas noticias. ¿Ah? ¿Qué sucede? Bueno. Bien, Tres y Ripper. Minerales insuficientes. No puedo construir a ti. Minerales insuficientes. En Mazams aparece lo primero que hace banearme guión bajo. ¿Qué? ¿Eh? Tres y listo. Exacto. Minerales insuficientes. Tú sabes lo que es. Es la que es. Minerales insuficientes. Viene con un proxy. No sé si Ripper o Marine, pero viene un proxy. Minerales insuficientes. Así que vamos a defender. Y después vamos a hacer la factory bien rápido. Minerales insuficientes. Para... Minerales insuficientes. Para sacar el tank. ¿Qué? Minerales insuficientes. Busca el proxy para que no te tome de sorpresa. No, no es necesario. Sí, ya sé que viene. ¿Eh? Ah. ¿Eh? 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 Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¿Qué sucede? Minerales insuficientes. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? Porque si lo ataco con pocas unidades, ahí sí tengo más riesgo de creer. Porque no me resulte la defensa. A no ser que la he hecho muy tarde y me equivoqué. Pero estaba muy tarde ese... A un lado. Con permiso. Ahí viene. Estaba esperando. Mejor que valga la pena. Puede que haya sido tarde, la verdad. ¿Qué sucede? ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¿Qué sucede? Sí, está tarde, la verdad, parece. Armado y listo. Minerales insuficientes. ¿Quién quiere probar? ¿Qué es? Minerales insuficientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pensé que venía Proxy, pero solamente lo hizo tarde, parece. Solamente lo hizo tarde el cuartel. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Voy a grabar si tiene expansión. Y ahora voy a hacer el... La expansión. Falco el depósito. Mejor que valga la pena. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Reportar los... Minerales insuficientes. La liberación está cerca. Fácil. Nos vendría bien un poco de ayuda. Y de la expansión. Te estaba esperando. A su disposición. Así que vamos a... Plan de vuelo confirmado. A dejar a caer. Listo y con el tanque lleno. Siempre piso. Mejor que... Minerales insuficientes. TAN... Minerales insuficientes. Uh... ¿Por qué no lo hice? Venía en la mira los... Minerales insuficientes. No tengo... Minerales insuficientes. Vos, si te dieran la oportunidad de meter una unidad terán nueva cual meterías. Listo para saquear. Minerales insuficientes. Una unidad nueva. Listo y con el tanque lleno. Sí, sí, listo. Sí. Pás. Sí, señor. Listo para sacudir el polvo. Andando. No sé cuál. ¿Necesitas liberar algo? Minerales insuficientes. Contesten el polvo. Listo para sacudir el polvo. Sí, sí, listo. El Goliat me gustaba. Listo para rodar. Me vas a dar órdenes. El Goliat me gustaba la verdad. ¿Qué sucede? ¿Por qué los terán no tendrán unidades cuerpo a cuerpo? Pero yo creo que está bien balanceado, ¿sí? Se necesitan más depósitos de suministro. Energía insuficiente. Yo me encargo. Anexo finalizado. Listo para rodar. ¿Cómo me saltar? ¿Todo para...? No veo una hora. Campo de minerales agotado. ¡Vamos, parque! Mister-bajo tactical dice... En los mods que hago siempre termino haciendo mecánicas rotas. Adalox-bajos dice... Adalox-bajos dice... Gozu, tu cámara. Sí, sí, sí. Ya... La cambio. Ya la cambio, ya la cambio. Q le pasó XD. No sé, se desconectó, pero... Me queda batería. Me queda harta batería. No sé por qué se salió, ¿eh? Se desconectó. Bueno, voy a poner la otra en un momento. Ya. Oye, esta por qué... Ah, me está ensupada esta, parece. Sí. Esta. No, no te creo. Ya se arregló. No, no, si no se ha arreglado todavía. Está pegada eso también. ¡Guau! Nunca me ha pasado eso de la cámara. Sí, es esto. Pero por qué no está... No sé por qué está pegada. A ver. No sé por qué está pegada. Rayos. No sé por qué está pegada. Ah, se cerró la otra aplicación. Y ahí sí volvió la otra. No sé por qué está pegada. 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 Es mi imaginación, no la CAME está medio ondulada XD. Sí, pues lo... Funky028 dice, cufeo venir y verte con Teranex, dime voy XD. Chao, chao Funky. Adalox-bajos dice, gosu tu imagen. Sí, 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 ahora sí, pero... Ahí está. Tengo que descederlo ahora, a ver... No sé por qué... Camodora Apidou XD. No sé qué onda. ¿Se bugueó algo o qué pasó, pues, gosu? No sé qué le pasa a la cámara. No sé qué le pasa a la cámara. No sé qué le pasa a la cámara. A ver... Funky028 dice, hasta diamante llegas con Teranex. Sí, lleva diamante. ¿En cuál estoy? A ver... Emma Zams dice, coloca la otra webcam. Sí, la puse la otra, Emma, pero... Pero... Se pegó. Ahora sí volvió. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Adalox-bajos dice, ahí está. Puse la otra y se pegó. Está pegada, Emma. Tengo que reiniciar, yo creo, el programa. A ver, estamos en oro dos. Esta es la más alta. Casi pasando oro uno con Terran. Ojalá que no me toque Terran versus Terran, ¿no? Mucho Terran versus Terran. Yo creo que en la final, en la última partida, estaba más o menos pareja, pero... A ver, me fijó mi Emma. Pero con los Liberator, le hice... Le hice la ventaja. Le hice daño económico y lo saqué de posición. ¿Tú qué liga tienes con la otra raza, Funky? ¿Don Duma no será de Duma? ¿De Duma? ¿De Duma será de Duma? ¿De Duma me está casando? ¡No! No, pero es que Duma es en base. Tiene ganas de Duma, ¿cierto? Tiene ganas de Duma. Tiene ganas de Duma. Tiene ganas de Duma. ¡No! ¡No! ¡Qué es... ¡Listo! ¿Qué estará... ¿Cómo era que se jugaba contra Ser? ¡Feniz Dragon dice! ¡Cómo así tan temprano, Gosu! Bueno, buenas, Feniz Dragon. Estamos haciendo un tutorial. Con Terran. ¡Buenas, buenas! En las tardes A.S. hago tutoriales, este es el tercero, hice con Protoss, con Zerg y con... Mister Guión Bajo Tactical dice, Helian Ouf y Esther. Si, puedo sacar una Helian igual. Salgo en los Helian y después, después voy con Widowmine, Bio, Bio Widowmine. Fenix Dragon dice, Yaya con todas las razas. Si, hice con todas las razas. Esta es la tercera raza que hago. Mejora del centro de mando finalizada. Armado y listo. Mejor que Valcana. Contesta. Andarado. Pc listo. Anexo finalizado. Minerales insuficientes. ¿Y dónde se los puede ver los otros? Están en YouTube. En mi canal de YouTube. Acerca de... está la de... está... No, me quedé pegado en la cámara. Ya, vamos a sacar la cámara por dentro de todos. ¿Dónde está la cámara? Cámara... Sí. ¿Dónde está? Ah. Ahí está. Ya, vamos a sacar por dentro de la cámara. Están en link en acerca de... En acerca de... están los links. Ah... Ja, está bien. Los vi luego. Sí. Hay tres. Adalox-bajos dice... Vosu se desapareció XD. Sí, saqué la cámara mejor porque se está quedando pegada. Pero en la noche ya no van a... no van a ver esos problemas. Sí. Sí, sí. ¿Listo? ¿Quieres roca conmigo, hijo? Está bien. Mira, no. Si ya está todo solucionado. Emma Thams dice... Arroba adalox-bajo o x delike magic. ¿Por qué no? Adalox-bajos dice... Sigue para el tuto del YouTube. Ah, ¿qué sucede? Sí. Así es. No se olviden seguir a Gosu y nos vemos en la noche para los que llegaron hasta Akui. Gracias, gracias. Adalox... Tomando tercera... Nos vemos en la noche pulgares hacia arriba. Emma Thams dice... Arroba adalox-bajo o x de chau. Mejora del centro de mando finalizada. Energía insuficiente. Pasasero de puerto estelar. Lo tengo todavía. Arroba adalox-bajo o x de chau. Eso es el mejor. Arroba adalox-bajo o x de chau. Por supuesto. Uh, que sacó. Sí, este de Duma. Mejor que valga la pena. Jejeje. Este de Duma. Sí. Gas Vespeno insuficiente. Anexo finalizado. Ya vamos a ponernos todos en modo serio porque... Nos salió un... Nos salió un stream snipe. Un stream snipe. Un stream snipe. Un stream snipe. No! ¡SLine! PON! Yeah. No! La base está siendo atacada. Ni ocultó su nivel de UMA, pú. Ni ocultó su nivel de UMA. 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 ¿Pero tú querías ir? Ah, ¿estás conectado o no? No, el de UMA. No, el de UMA, pesado de UMA. No, te voy a bañar en la noche. Venía tan bien. Y ni siquiera pudo reconocer que era él. Uy, yo me hubiese preparado mejor. Me hubiera vendido los Helium. Vamos a dejar el tema hasta acá, muchachos. Este es el tutorial, ya que UMA nos cortó toda la inspiración. Nos vemos a las 9 de UMA. Nos vemos a las 9 de la noche y tenemos Clan Warra a las 10. Así que nos vemos, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Menos a The Duma. Y yo te había visto The Duma que estaba ahí en el stream. Aunque no salgaste. Yo te había visto que estaba ahí, así que por eso dije. Seguro que es The Duma, seguro. Y yo te había visto que es en el stream. Dice, ¿y de dónde tenías esta cuenta? ¿Por qué pudiste jugar? ¿O estaba ahí no clasificado? ¿Y no tenía ahí LIDA? La creé recién para jugar contigo, pero no sabía que estaba haciendo vídeo para YouTube. Ah, pero si me viste que estaba en el stream o no. No me importa, igual de repente ya salió un S.W.O.S. pero no sé. Ya, igual lo dejo así como salió, no más me importa. Vamos a dejar el vídeo hasta acá.